El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas no debería de existir, así lo señalan integrantes del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción de la Región Lagunera Durango, quienes lamentan que muchas familias en el pasar de los años aún desconocen el paradero de sus hijos, hijas, padres o hermanos. Pues creo que este día no debería de existir, pero pues desgraciadamente aquí estamos y vamos a seguir en la lucha, no vamos a claudicar y a donde nos tengan que escuchar vamos a ir. Delgado Sandoval mencionó que si bien hay voluntad por parte de las autoridades, los avances en las búsquedas son demasiado lentas. Realmente en lo personal no hay mucho avance, en el caso mío, en el caso de las compañeras pues tampoco, pero hay mucha voluntad por parte de la Fiscalía para este tipo de situaciones. En los casos de larga data pues no hemos tenido hasta ahorita ninguna respuesta. Por lo demás señaló que para el cierre de agosto se había programado algunas búsquedas en municipios y terrenos de la Laguna de Durango. Sin embargo, fueron suspendidas hasta Nuevo Aviso por falta de recursos. Grisel Danguiano, Meganoticias.